Yeah, yeah, oh, oh, oh Dancing all night with love, bailando sin parar amor Underneath the starry sky, bajo la luna llena Feel the music, move your feet, siente el ritmo en tus pies Heartbeat racing to the beat, el corazón acelerado al compás We're dancing in the night, bailando de la noche Losing track of time, perdiendo a la nación del tiempo Holding each other tight, abrazándonos fuerte Everything feels right, todo se siente bien Eyes walk across the room, love, miradas que se cruzan, cariño No whispers in the air, susurros en el aire, yeah, every moment feels so real Cada momento está en real, together we reignite, together we ignite Juntos nos enfrentemos a night so full of life Una noche tan bien la vida, we'll dance until the sunlight Bailaremos hasta el amanecer, in this magical ride En este viaje in the night, we're dancing in the night Bailando en la noche, losing track of time Perdiendo la nación del tiempo, holding each other tight Abrazándonos fuerte, everything feels right, todo se siente bien Eyes walk across the room, love, miradas que se cruzan, cariño Whispers in the air, susurros en el aire, having each other tight Abrazándonos fuerte, everything feels right, todo se siente bien We're dancing in the night, bailándole la noche Losing track of time, perdiendo la nación del tiempo Holding each other tight, abrazándonos fuerte, everything feels right, everything feels right, todo se siente bien